Bueno, seguimos aquí en el CES 2018 y estamos delante de este stand y a mí estos audífonos me encantan. Autonomía de hasta 28 horas entre carga y carga. Luego también tiene una cosa que me es muy interesante que es el DSE-HX, que convierte la señal de tu música comprimida, casi todos siempre escuchamos música comprimida, y la próxima a calidad de sonido de alta resolución. Sony tiene claro que quiere ser líder en noise cancelling. Estos audífonos o auriculares son, por supuesto, noise cancelling. La aplicación de Sony, que ya sabes que la puedes tener en tu smartphone de Sony, Headphones Connect te permite ajustar la configuración del ecualizador y elegir los valores predeterminados del sonido surround para adaptar el sonido al lugar donde estás. El panel de control con sensor táctil te ayuda a manejarlo más fácilmente. En el CES aprendimos que cuando Google Assistant y Siri funcionen correctamente en la región, podremos actualizar nuestros audífonos y hacer uso de las órdenes por voz.